La música sonidera Vamos, vamos, vámonos bailando Vamos, vamos, vámonos gozando El más solicitado ya la está tocando El J.U.Bomix, sonido Mr. Pancho Vamos, vamos, vámonos bailando Vamos, vamos, vámonos gozando El más solicitado ya la está tocando El J.U.Bomix, sonido Mr. Pancho En Soledad Oaxaca Martínez López Gente de Pópla, Pópla La familia Martínez Pérez Amor Vamos, vamos, vámonos bailando Vamos, vamos, vámonos gozando El más solicitado ya la está tocando El J.U.Bomix, sonido Mr. Pancho Vamos, vamos, vámonos bailando Vamos, vamos, vámonos gozando El más solicitado ya la está tocando El DJ Hugo Mix, un sonido Mr. Pancho ¿Y quién hace los éxitos? El DJ Hugo Mix, un sonido Mr. Pancho